Corta Griezmann que está en todos lados, me parece que asumió la responsabilidad de llevar la iniciativa del partido Francia, le está poniendo un marco de intensidad particular y lo obliga a Dinamarca, llévase la pelota al medio, ahora yo vení, abre por la zurda para Hernández me gustó, tiene metros, pica, la pide Mbappé, me gustó, sale Joaquín Andersen a la descubierta engancha Mbappé, tocó, habilitó, centro, viene al área, puede venir, tiró ¡Gol! Gol de Francia Mbappé, la pelota por el costado zurdo, jugada en velocidad de Teo Hernández que con los ojos como un búho, la abrió por el costado izquierdo, cortó Fainá, hizo el 2-1 con Mbappé que es habilitado nuevamente por Hernández en el área y la mató al fondo de las piolas para encontrar al minuto 16 el gol que le da la apertura en el marcador a Francia, gana Francia, 1-0, gol del parisino, gol de Mbappé. Entre Hernández y Mbappé hicieron una doble pared, pero una doble pared a ritmo de vértigo, llegó a definir Mbappé, se la da de nuevo Hernández, marca la apertura, minuto 16, estaba cerca, gana Francia, 1-0. Cuatro jugadores no pudieron contra dos, esa es la precisión que se necesita para definir una jugada. Ahí está la calidad individual de los jugadores que tocaron entre sí la pelota y en un huequito pequeño, Mbappé encontró el lugar para abrir la cuenta, Francia gana 1-0 y encamina para clasificar. Tres, cuatro. Veintidós minutos de juego, está ganando Francia, 1-0 y córner para Dinamarca, que lo va a hacer Christian Eriksen, levanta la mano, esta es la jugada cinco ahora, acomodó pierna derecha, ninguna le ha salido bien por ahora, centro, pasó, cabezazo, gol, gol de Dinamarca, Joaquín Maele, apareció el hombre de la Atalanta, buen centro, era la jugada cinco le marcó y no era la jugada, era para el cinco la pelota que buscaba por arriba y termina conectando el cabezazo que le da el gol, me parece Andrea Christensen, Andrea Christensen termina definiendo en las piolas defendida por Lorilla, la jugada cinco para Andrea Christensen del Barcelona, termina conectando el gol, 1-1 y se le había venido arriba no más, la selección de Dinamarca, empató el partido. Dos cabezazos en el área es gol, pero esta fue rara, porque cabecea primero, después pica la pelota y Andrea Christensen saluda la bandera para marcar el tanto del empate, están 1-1. Un anticipo ofensivo sensacional, la forma en la que ataca la pelota y se anticipa Rabiot que perdió la marca, sorprende en el juego aéreo Dinamarca y empata un partido que está parejo. Bueno, permítame el saludo para el querido Pablito Chiribao en el 8-13 de Kutza con la 9-70. Abrazo grande para todos y generosa la gente acompañándonos desde las seis y media de la mañana aquí en la 9-70 con el relato de Gonzalo Gabriel para la victoria de Australia, con el relato de López Moroy para la victoria de Polonia. Cerraremos con Alberto Kesman para Argentina-México, la 22 copando el mundial, acompañándote instancia, instancia, en jornadas de trabajo, como en el día de ayer que desde el campo la gente laburando con la cantora, acompañándose. El abrazo a todos. Universal, copando el mundial, pelota para Francia, peligro, me gusta, centro, enganchó, está con la pelota ahora, cortando bien Koeman, viene al área, tiró, gol, gol, Mbappé, gol de Francia-Mbappé y con el ombligo hizo el gol, con la cintura hizo el gol, con aquello también hizo el gol, a la pelota con la pelota y la mete en el trampero y ahí centro al minuto 40 de juego por parte de Koeman que la fue a pelear, la cuela al segundo palo y la miraron pasar la pelota desde el fondo de Dinamarca y Kylian Mbappé pone el gol el parisino y el partido está 2 a 1 en favor de Francia. Con cara de Chiquilín, pero con la experiencia para vencer cualquier defensa. Uno de los candidatos a ser el jugador del mundial, para mí, llega a definir al segundo palo, mete en la pelota y lo anticipa con lo que pueda, con el muslo, con lo que sea, marca el segundo tanto para Francia. Gran centro de Griezmann que leyó la jugada en forma correcta y Mbappé a espaldas del último hombre, el 13 se mete entre el arquero y el defensa y con el recurso que tuvo, con la parte del cuerpo que podía definir, aprovecha pocos minutos del final y le da la victoria parcial a Francia que con este triunfo sigue de largo.